Este tip te ayudará a conservar la vida útil de tu botón lateral ya que no tendrás que bloquear pantalla utilizando el botón lateral sino únicamente con dos pulsaciones sobre la pantalla para activarlo ingresas a opciones de configuración, vas a opciones de pantalla y luego opciones de pantalla de bloqueo y bajas y aquí está la opción que se llama tocar dos veces para bloquear, toca dos veces en un espacio en blanco para bloquear así que me salgo aquí presiono dos veces y se bloquea la pantalla sin tener que utilizar el botón lateral así que se va a dañar menos en el tiempo. Para clonar una aplicación o activar lo que son las aplicaciones duales en esos teléfonos ingresamos por las opciones de configuración y buscamos las opciones de apps, aquí en la opción de apps bajamos y aquí en este teléfono en particular se llama apps clonadas y no todas las apps permiten ser clonadas y aquí me dice que de todas las que tengo instaladas solo cuatro lo permiten, si te hubiera instalado aquí WhatsApp lo permitiría, Instagram lo permitiría, casi todo lo permiten y simplemente le dan en más y eso es todo, simplemente cuando ingresan a la opción clonada tienen que hacer nuevamente un registro y ya. Para proteger tu vista lo importante es saber cómo activar rápidamente la luz nocturna así que deslizan hacia abajo, deslizan otra vez y no se vayan a confundir porque aquí hay varias lunas, está esta luna que significa no interrumpir pero es esta la que nos interesa que se llama luz nocturna, si dejamos presionado sobre ahí podemos ver más opciones y es que tanta luz nocturna le aplicamos al celular, así que aquí se activa, no sé si alcanzan a ver cómo se pone un color ámbar y podemos incrementar esa intensidad del color ámbar que es básicamente quitarle más color azul a la pantalla. Bueno rápidamente vamos a ver si tenemos virus en nuestro celular sin tener que descargar ninguna aplicación, buscamos esta aplicación que tiene un simbolito como de un escudo y un rayito, se llama el centro de, aquí ingresamos, le vamos a aceptar a todo esto y le vamos a permitir a todo esto y aquí en este centro, básicamente optimizado de seguridad, ya vamos a encontrar esta opción que dice virus y riesgos, así que ingresamos aquí y le damos escanear manualmente y él va a hacer un escaneo, en este caso este teléfono está nuevo así que no va a encontrar nada, muy posiblemente nos va a dar sugerencias así que exploren esto y activen esto con frecuencia para que ustedes puedan estar seguros de que no tienen virus en su celular. Para compartir internet rápidamente tu celular o tus datos a otro simplemente desliza aquí hacia abajo y vas a buscar uno que se llama emitir, no está aquí así que deslizas para este lado y este que se llama hotspot o emitir, lo seleccionas pero ingresas a él primero para poder configurar y saber la contraseña que vas a tener que darle a la otra persona, si presionas sobre esto vas a poder ver la contraseña, la puedes cambiar algo más rápido y también cambiarle el nombre que por defecto dice Realme C67, así que nuevamente simplemente desliza hacia abajo, te mueves hacia la derecha y le das aquí y de esa manera estás compartiendo tus datos a otros celulares, computadores, portátiles o tus amigos, dale manito arriba si no lo sabías compártelo y muchas gracias.